¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! No puedo equipar con Argon de Scarcha. En el caso de Argon de Scarcha. ¡Claro! Manto de Llamas. No puedo equiparla con nada porque no tengo nada de eso. Globo de Agua, Pompas, ¿qué hace? ¿Hm? La Grima Purativas y Globo de Agua. ¡Perfecto! Bueno, pues... Cuando estemos a nivel 16... Nada, eso, a Dragurio lo... Revolucionismo, mira, una misión Oye, ese candero tan grande que tienes es una marmita, ¿verdad? Esto, sí, ¿por qué? Jiji, entonces debes de ser un mago, ¿no? Arrea, parece que esta jovencilla sabe más de lo que parece sobre magia, Oli Pues sí, tengo un libro de magia y todos los días me leo un capítulo Sé un montón sobre los magos y sus hechizos Pero los hechizos no son lo que más me interesa Lo que me fascina de verdad es la alquimia En mi libro dice que los magos pueden fabricar todo tipo de cosas mezclando materiales en sus marmitas ¿Es verdad? Pues claro, claro, si cuentas con los ingredientes correctos es facilísimo Jiji Espera, espera un momento Jiji, será sencillo para un mago como tú Jo, ser mago tiene que ser genial, ¿me haces una demostración? ¿Podrías fabricar una corta velas, por ejemplo? He oído que las corta velas solo se pueden fabricar usando la alquimia Y me encantaría ver una con mis propios ojos Vale ¡Olé, qué maravilla! No sabes qué alegría me has dado A ver si me acuerdo Para fabricar una corta velas se necesita una daga de Silex y un prisma de fuego Vale Voy a apuntármelo Daga de Silex Jiji, es que me gusta mucho ese libro Muy bien, esperad de aquí a que vengas con los materiales ¡Qué emoción! ¡Ah, igual ya me han dado! Espera, seguir fórmula Vale, espera, vamos a hablar con ello otra vez Daga de Silex y prisma de fuego Vale Y prisma de fuego La daga de Silex sí la tengo Pero el prisma de fuego creo que no Experimentar A ver No tenía yo la... ¡Ah, no! Tengo la lanza de Silex Prisma de fuego Creo que no tengo Pero voy a mirar por si acaso No, no, no No tengo, así que nada Ya lo haré cuando pueda Hombre La daga de Silex la puedo comprar Si es que la vengo, claro Que seguro que sí ¡Ah, no! Mira, esto es lo de... Vale, vale Esto es lo de las misiones Vale, vale Gema de pellizco venenoso Hostias ¿Y por qué creía yo que esto era... Era de armas? No me he fijado en el este A ver El verano ya está aquí La joven alquimista Lo tengo ya todo Ah, ¿qué hacerías? Vamos a aceptarlo todo A ver ¿Dónde es? Al este de Puerto Bikini A los pies de la fumarola En la isla de Robinson Cerca de la isla de Robinson En la costa de los naufragios Bueno Eso ya lo... Ya lo haré Están todas aceptadas Dale Las tres hojas de arcoiris Con el hechizo de escarcha Bueno Eso ya lo haré Consigo los tres ingredientes necesarios Para preparar Tikamahala Fabrica un cortabela Busca el diario en el lugar indicado Nada pues Ya lo haré yo Cuando Cuando te hagan No Esta es la del bikini Sí Esta es la del bikini Las misiones secundarias Es eso Que ya las haré cuando Cuando O sea En un capítulo aparte Ahora mismo Me apetece seguir con la historia Ya sabéis que yo Las misiones secundarias Os las grabo Para que veáis Como se hacen Y esas cosas Aunque la del diario Todavía no la he encontrado Para ser sincero Vale Esto ya da una vuelta Esto es la posada Así que nada What the fuck ¿Quiénes hay aquí dos Que necesitan ayuda? Vale Una es la niña esta ¿Y la otra? ¿Esta por aquí? ¿Esta? Ah vale Joder La tía esta Vale 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 Nada Pues nada Para abajo Vale Una escenita Aquí todo el mundo Va en bañador Si no me extraña Que lo llamen El paraíso marítimo Del sur Mira No van bien vestidos Calla mal educado ¿Eh? Válgame Es como volver a revivir Villocascabel Caracoles ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este alboroto? Ah Alcalde Justo la persona Que necesitábamos ¿Qué tenemos aquí? Supongo que habéis venido A visitar la ciudad ¿No? Pues debéis saber Que todo el que entra En este lugar Está obligado A llevar el atuendo Adecuado Un bañador Uy ¿De qué me sonará eso? Si Hay algunos países En los que te obligan A llevar Su propia ropa Y con eso Estoy bastante mosqueado La verdad Esto Pero si no estamos Pensando en mudarnos Aquí Solo estamos de paso De todos modos Hay que cumplir la ley No podemos revivir Los días a ciegos Del pasado Cuando tuvimos Serios problemas ¿Cuánto lo lamento? Nadie lo diría ahora Es un lugar tan tranquilo Yo creo que esto Es más bien Esta parte es una crítica A los países estos Fue una época muy triste Viajeros de todo el mundo Vienen a Puerto Bikini Y los viajeros No siempre están de acuerdo Los hombres de mar Son afables Pero pierden los papeles A la mínima Si no se les vigila Se montan unas peleas De locura Por este motivo Ideé un método Para preservar la paz Seguro que ya habéis adivinado De que se trata Pues Hacer que todo el que esté En la ciudad Vaya bañador Oh A este tipo le falta un hervor Y de que sirve eso Si puede saberse Pues de mucho Querido don En un bañador Es imposible esconder un arma Jojojo Y vengan De donde vengan Todos los que llegan aquí Tienen que vestirse igual Aunque vengan de Almujit De Villacascavel O de la isla más lejana del norte Cuando se ponen el bañador Se convierten en ciudadanos De Puerto Bikini Vaya Esto es Interesante Pero es una idea Un tanto extraña Como convencí a todo el mundo Jojojo Al principio Todos me echaron de ridículo Nadie apoyaba mi plan Pero no vacilé Mantuve firme En mi decisión Y dejé a un lado El resentimiento Y la frustración Y por qué logré Hacer al ardo De tanta moderación Porque tenía un sueño El sueño de lograr La paz en mi ciudad natal Si, si Mucho cuento Tienes tú Vaya Y yo que pensaba Que se vestían así Porque hacían calor Si, yo también Jojojo No sois los primeros Que lo piensan Pero eso muestra Lo pacífica Que es ahora En nuestra ciudad Ese malentendido Tiene esta gracia Ahora lo comprendo Deberíamos respetar Los deseos del alcalde Y vestirnos Como los demás Perfecto Quiero convertirme En ciudadana De Puerto Bikini Pues yo no Bueno Si no hay más remedio Pero yo no he traído Un bañador ¿Y vosotros? Jojojo No te preocupes Pequeño Tenemos una amplia variedad De bañadores Preparados para visitantes Venid conmigo a casa Y fijo que no nos lo dejan gratis Ah, pues mira Venid conmigo a casa, Ollie boy ¿Has visto el negocio En este pequeño número? Oh, eso es maravilloso ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Muchísimas gracias Señor alcalde Jojojo ¿Eso que es papá no es lo que? Podéis quedaros en los bañadores Y ponéroslo cada vez Que nos visitéis Y ahora por fin Os puedo decir Bienvenidos a Puerto Bikini Gracias ¿Dónde está la esponja? Ja, ja Bueno Ya podemos ir a buscar Un dichoso barquito ¿Qué manera de perder el tiempo? Oiga Has obtenido un bañador Que guay soy Soy muy guay Porque tengo bañadores Madre mía Qué gilipollez Acabo de frotar por la boca Disculpe, señor ¿Es usted el capitán De este barco? Lo soy, jovencito Capitán y maestro De quienes en él navegan Sinbad Ostras Esto es lo de los cuentos estos Buah Más referencia a estos países No puede haber Capitán Tiene un barco precioso Esperad un momento Ay Bien Bien que lo sé yo Es el más hermoso De los siete mares Sí, sí Sobre todo No hay un barco más elegante Ni aterrador Surcando las aguas Y su nombre es igual De elegante y aterrador Pues se trata De la legendaria Vaca Marina Oh, sí Que aterrador Oiga Capitán Quería pedirle un favor ¿Usted nos permitiría viajar A bordo de su arco? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Queréis viajar a bordo De la vaca marina? Tenemos que llegar a Otonia Quieta ahí, jovencita ¿Tú te crees que puedes Entrar aquí como Pedro Por su casa? ¿Quién te has creído que eres? Bueno, capitán Yo Verá, capitán Y debo decir Que tiene una planta De capitán Que ya querrían muchos Verá, usted Aquí este joven Que tiene ante usted Ya sé que suena trola Pero escuche Lo que le voy a decir Este modesto crío Poca cosa Que por cierto Se llama Oliver Se dispone a salvar el mundo Y le acompaña a su escudero Un servidor De nombre Dripi Alto gran maestro De los duendes Ah, y yo soy Estela ¿Eres un duende? He viajado por todo el mundo Y jamás había visto uno Veamos, muchachos ¿Viejas para salvar el mundo? Acompañado de un duende ¡Ja, ja, ja! Entonces seguro Que mi barco no basta Dos barcos lo menos ¿Qué digo? Una flota entera ¡Ja, ja, ja! Esto Entonces ¿Podemos viajar con usted? Claro, muchachote En cuanto me enseñas Un salvoconducto Y nuestra querida Abacalifa La eminente Lola Después de todo Navegamos por su gloria Y por la gloria del Mujic Si la Abacalifa Considera oportuno Darte permiso Para subir a bordo Yo no os negaré nada De acuerdo, capitán Vamos ahora mismo A por esa carta ¡Ja, ja, ja! Admiro tu determinación Muchachote Pero me temo Que la cosa no es tan fácil Aunque la verdad Es que para salvar el mundo Solo se necesita Un momento de inspiración ¡Ja, ja, ja! A mí me da que no nos cree ¿Verdad? No importa Solo tenemos que demostrarle Que se equivoca Si le traemos el salvoconducto Tendrá que creernos Pues vamos a buscarlo Al Mujic Con que la Abacalifa Lola, eh Me pregunto cómo será Me muero de ganas Por verla Con lo que me gusta A mí la sangre azul Pues Llamándose Abacalifa A la tía Y yo me asustaría Yo me asustaría Bueno, pues ya que estamos Echamos un pequeño combate Contra las cacerías Que hay aquí Si os parece bien Hay dos cacerías Una al este De Azmujic Y otra Eh Donde la fumarola Según he visto Vale Ya he visto Al que está aquí al lado Está ahí Vale Pues vamos a ir para allá A ver Ah, por cierto He capturado dos evoluciones Una es esta La evolución del Rhinosaurio Y otra es la evolución Del Bandido Del Bandido de Fuego Ese que una vez Me mató En nada Pues Es Vale Contra el Monolito Hay que luchar Rindolente Y un Monolito Pues vamos a lanzar A Termi Contra el Monolito Ya que tiene una Espada de Fuego No, no lo resiste El Monolito Grito de Guerra Puma Puma Eso Gasta Magia Gasta Magia Le tengo que cambiar Las tácticas Brotilla Sube de nivel Otra vez O sea A nivel 4 Y Espectropulga También La verdad es que Espectropulga No me termina De convencer Pero Lo he puesto ahí Porque es el El único Característico De Estela Venga ya hombre Si he hablado con la otra Con el otro bicho El enemigo Tiene ventaja ¡Venga! ¡Venga! No pasa nada Nos alejamos Y listo Trompato Que ya lo tengo Para que pueda evolucionar Tácticas Tiro libre No lo parece La Tete La Tete Noto Ahí está A nivel 12 Así que nada Termina Es que gasta Mucha magia La puñetera Estela Es lo malo Que tiene Easy Pero si no has hecho nada No me jodas Brotilla Sube otra vez De nivel Nivel 5 Vale Aquí estamos Cogemos esto Dos hierbas Del despertar Perfecto ¿Quieres verdear Con el jaballero? ¡Sí! Dos jabalibres Y un jaballero Los jabalibres Ya los he capturado Así que ¡Forte salvaje! ¡Chas! 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 Bueno Los jabalibres Ya están Más o menos ¿No? Creía que sí Que iban a hacer Muy bien ¡Ay! Es grito de guerra Bueno Ya que estoy Me defiendo Entre ellos Es que he podido Comprobar Que si te defiendes A veces Si te defiendes De una habilidad Bien A veces Te sueltan El ataque especial O ahora Espera Quiero ver El ataque especial De Drago Ah no Que ya lo vi Ya lo vi Bueno da igual Lo vuelvo a ver Su superpoder Con flagración Creo que ya lo vimos ¿No? Bueno Sí, sí, sí Lo vimos Lo vimos Me acuerdo perfectamente Adelante Termi Pumba 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 Y Pumba Eliminados Porque ya lo hago Jeje Gatete Gatete ha subido A nivel 13 Brotilla ha subido A nivel 17 Cacería terminada Aunque podría haberle dado La oportunidad a Estela Para que usase Morifacio Y viésemos Su ataque especial Pero bueno Ya da igual Aquí está Aquí está ¿Qué pasa? Es que no quería hacer otra vez El baile de espadas O círculo de espadas O como se Perdón Una perla estela El ataque especial de Thermi, que hay que admitir que está muy guapo. Está muy guapo. A mí me encanta, vamos. Y en cuanto vea otro Thermi, lo voy a atrapar, porque quiero las dos evoluciones de Thermi. Mapa. Mapa, mapa... Es que ya no tiene... Apenas... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se pone el mapa? Joder, si lo tengo ahí arriba, R1. La fumarola... Ah, hay que ir hacia allí. De allí hay que ir... La fumarola está para... Para... Aquí, vale, ya. Vale, nos vamos a desviar, como ya os he dicho, hacia la fumarola. Para... Lo tiré. ¡Tácticas! Porque no me apetece que esta... ¡No! No, no, no. ¡Huida, no! ¡Joder! Ya no sé ni lo que hago, tío. Mira la vida de mierda que tiene. Tácticas. Es que tú... A por todas. Gastas demasiada... Eh... Demasiada... ¡Más bien! Gasta... Estela, tío. Ahora la quito menos porque se ha subido la defensa. Vale. Quería que fuese Estela la que cogiese... La bolita azul. Pero bueno. No pasa nada. Ha aprendido pompas. Igual es más... Más poderosa que... Pompas que... Globo de agua. No. Vale. Lo mismo si unimos... Poderes. Seis... Y diez. Vamos a poner pompas. Mira. Aquí hay otro objeto. En pa' piedra. Que esto siempre hay que cogerlo por si acaso. Oye. Tengo que buscar una... Una guía sobre las cosas que se pueden hacer. Y así voy haciendo algo. Vale. Almujid está ahí cerca. Ah, y mira. Ya que estoy, si me encuentro a un... A un bicho de estos. ¿Dónde era? ¿Dónde se veían las misiones? ¿Diario? Sí. El lamento del pescador. El lamento del pescador. Nueva pescador del puerto Bikíndra ha cogido en medio del mar y no se atreve a embarcarse. Pero esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. El lamento del pescador. Recuerdo yo. Pues nada. Lo volveremos a hacer. Pero nada más. No pasa nada. Ladrón de cebolleta. Eh... Un duro en el desierto. Una bestia huesuda está desafiando a todos los viajeros. Parece un oponente feroz. Dale una buena tunda. Al norte de las lunas de los destellos. Tierras estivales. Estas se terminan. Aquí hay bastantes para desafiar. Eres un cráneo y un astrolabio. Que no ha sido ningún problema. No hay problema para mi. Pues aquí estoy. Va a sacar a Gatete o pega una paliza... ¿Ves? Es que... Es que incluso a este atacándole con fuego, tío. Fíjate si es cutre. Espera un momento, eh. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Yo me he dado una cosita... ...¿Pero por qué? Vale, eh... Ah, eh... Horacio, el fantasma... Vale, ahí hay uno que desafía a alguien... Y el de la fumarola no lo veo Así que vamos a ir a por el que desafía a la gente Que está aquí detrás Detrás de Almují Ingioso, en el próximo episodio Ya derrotamos al Al que está en la Bueno, o vamos ahora Igual, ¿no? Es que me da igual Tampoco quiero que sea un vídeo solo de cacerías y esas cosas Ah, sí Que al final no lo he mirado ¿A quién tengo que hacerle escarcha? A las cactusas Vale, vale, vale Las tengo que matar con Con las cactusas O sea, con la escarcha a las cactusas Mira, ahí hay una A ver, espero que no se me escape Vale Cascusa Escarcha a las cactusas Espera, espera, espera No, no Hija de puta Mira, Estela Te voy a meter Una hostia Encima no me lo dan Puta Estela Y puto Monifacio, tío Que os maten Ya de una puta vez No, cactusa Me cago en la hostia No puede ser Se me han escapado Tío Que asco Es que encima Las cactusas son pequeñas No, eso es una seductriz Hay otra cactusa Creía que me iba a dar tiempo Pero no Esta vez, na Voy a ordenar que Que no le hagan nada Que no Que no En espera Tú no hagas nada No, no, no Infarto, no Escarcha Total No me he quitado nada Vale Muerta Vamos a matar A este Con el palito Vamos a matar No, 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 no... Es que desde aquí, desde donde estoy Sentado no se ven bien Si son muy pequeños Espera, ya que estoy Cojo esto Dos chanfiluces ¿Eso es un turbandido? ¿Una cacosa? ¿Qué coño es eso? Un turbandido Joder, cuando intentaba Atrapar a las seductrices No aparecían Y ahora que no las quiero, que quiero las Cactusas, aparecen Aparecen seductrices y no aparecen Cactusas ¡Hija de puta! ¡No, no, no! Se me ha escapado ¡La cabrona! ¿Por qué se ha tenido que dar la vuelta, tío? Me ha tocado la única cactusa inteligente ¿Dónde están los monstruos idiotas, tío? Aunque sabían que no te iban a Hacer nada Iban a por ti Hay una Voy a intentar que no me pille Y ahora dos veces Me cago en Satanás Y aquí hay otra Se va a dar la vuelta ¡Otra vez! ¡Tres veces, tío! O sea, o sea, tío Esto me está trolleando No me jodas ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué mierda, ¿no? ¡Ah, y esta sí la puedo atrapar! ¡Vete a la mierda! ¡Puto Oliver! A partir de ahora Oliver es un hombre de tontos Porque lo digo yo A ver, aquí hay dos cactuosas Y esta no se me escapa ¡Esta no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sí, le lanzo el chico! ¡No, no! ¡A ver! ¡No! Vale, bien Bueno, venga Ya tengo otra flor Bueno, todavía no la tengo ¡Que te pego con el palo! ¡Poma, que vas de lista! ¡Venga! Y dale, que no... Bueno, sí, así me cargo a la seductriz y no me tocan las pelotas. ¡Y la coge el otro! ¡Hijo de puta! ¡Escarcha! ¡Ya saldrá la otra, ¿no? Que no ha hecho nada. ¿Ves? ¡Ha cogido una bolita! De nada. ¡Oh, Jarkoys! Vale, ya tengo las tres. ¿Cómo tengo que volver a Almujid? O sea, Almujid no a Puerto Bikini. Bueno, que sí, a Almujid también tengo que volver, pero... Me voy a meter ahora en un combate normal. Para volver a activar los ataques de Estela. Porque, es que desde el menú no sé si puedo activarlos. Pero bueno, no pasa nada, da igual. Eh, a por todos. ¡No, espera, espera, espera! ¡Quiero controlar a la Tete! ¡Que no se leo! ¡No se leo! ¡Ele, ¿verdad! ¡No se leo! ¡No se leo! ¡Qué patada en la boca le ha dado! ¡FWiRios! ¡Que maravilla! que es el Gatete, tío. Toma, encima se gana el nivel. Gatete ha alcanzado el nivel 14, perdón. Vale, ¿contra quién se supone que tengo que pelear aquí? Contra este. ¿Quieres verte las con el Capitán Cráneo? Sí. Sí. Capitán Cráneo y dos cráneos. O sea, cráneo, perdón. Perdón. Vale, vamos a ir a por los cráneos primero. Para que no nos toque la moral. Sabotaje. Hostia, eso me lo hagan a la defensa, tío, creo. Pues tampoco es que sea la cosa el Capitán Cráneo. Venga, fuera. Cacería completada. Perdón, aquí estoy un poco resfriado. Noizenminis. ¿No nos vas a ir a por? O sea, no? No, no me vas a ir a por... no. Tenía que haber ido antes para no dar tanta vuelta Pero bueno, no pasa nada Ah, como los monstruos van a huir de mí Los de aquí, los de Almuhit O sea, los del desierto Los demás ya no puedo prometer nada Espera, ¿y de dónde sacan estos tíos más cacerías? Esta es la fumarola La isla de Robinson Vale Cerca de las islas de Robinson Y a la costa de los Naufragios Ah, vale, esto es cuando tenga el barco Creo, vamos Si hice cosas de islas y esas cosas Imagino que será Cuando tenga el barco, sí Imagino, vamos Pero bueno, ya sabéis que esto Los vídeos de este juego van a durar bastante O sea, están durando bastante Creo que solo uno o dos han durado menos de media hora La mayoría 40 minutos, así Es que este juego no es para Jugar 20 minutos solo Y mira, se atrapó un monstruo Que yo no tenía Mejor que mejor, ¿no? Bueno, tiene que ser lo que es dentro de la fumarola Vale, pues nada Lo buscamos Lo desafiamos Lo matamos Y listo Y volvemos al mojir Pero eso Yo ya lo he dicho en muchos capítulos Tiene que haber un 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 hechizo o algo Para volver O sea No sé si Si está O sea, si existe Pero tendría que haber un Un hechizo para volver a las ciudades que has visitado Vale, está justo delante de nuestro Nos curamos No, no vamos a cortar la partida Vaya a ser que el vídeo no se nos guarde Vale, esto es para adelante Igual le quito a Termi la espada de fuego Porque, bueno El gordito ese Miedo me da, ¿eh? Me da un miedo Voy a quitar la espada de fuego Me voy a poner la espada de fuego Pero ya os digo Miedo me da El puto diablillo, tío Luciferio y Maleonte Vamos a escapar Dios, que mala Ala, por listillo Ven aquí Rompetímpanos O sea, el lujo Que maltrato Y a mí no me apretan ¿Todo lo que sé? Vamos a poner Luciferio Vale Oye, que se lo atrapaban mejor, ¿eh? ¡Muy bien! ¿Qué si tú has hecho alguna mierda? Así, resumiendo, ¿eh? Perla solar Mira, tengo una perla solar Y Oliver sube al nivel 26 Con el magmoceo Es que miedo me da, tío Me da un miedo ¡Suscríbete! No te cuento los monedos. ¡Ahora! ¡Venga, no te cuento también! ¡Estoy ya! ¡Muy! ¡Pues te dejo con el palo! ¡Bien, bien, bien! ¡Pompas! También he aprendido, Spectro Puga. Dirígete a Rekados Express para obtener tu recompensa. ¡Eso es un robot! ¡Ya me he encontrado dos! Uno en el bosque de la abundancia. Y otro aquí. ¡Eso es un robot! ¡Eso es un robot! Además, el muro es un robot. ¡Eso es un robot! ¡Para la puñal! ¡Para la puñal! ¡Eso es un robot! ¡Er, hombre! ¡Eso es el robot! ¡No, ¡está muy absurdo! ¡Qué, ya hablemos! ¡Si, ya hablemos! ¡ первos templates! ¡Esto es un robot! Perla planetaria, y encima, brotilla sube de nivel. O sea, si quiero perlas de evolución y todo eso, me vengo para acá, porque en tres o cuatro combates que he echado, ya he conseguido dos perlas. No, 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 que no, no quiero guardarla. Ahora termino, voy a volver a equipar con la espada del fuego. Oh, sí, me voy a equipar con la espada, o sea, la varita mágica. Arpa Coquivadora y Arpa de Gua. No, no tengo nada para esta, para Estela, así que nada. Nos vamos, y ahora sí, vamos al Muglid, a entregar las dos cacerías. La misión, no, la misión la tengo que entregar en Puerto Bikini. Pero las cacerías sí las voy a entregar. Y... Dejamos lo de visitar a la Bacalifa para el siguiente episodio. Que sí, ya sé que os he dicho que quería seguir con la historia, pero... Quería también cazar un poco. Bueno, igual hago un vídeo de una hora y... Voy a por la Bacalifa ahora mismo. Sí, yo creo que igual hago eso. En total, llevo mucho tiempo sin grabar Ni No Kun. A ver, estas 6 semanas han también de tiempo a grabarlo todo lo que quiero, o por lo menos un capítulo de cada serie, porque... Últimamente grabo poquísimo. Poquísimo grabo. Entre exámenes, trabajos y la madre que los parió... De hecho, tengo capítulos de Pressing Catch y... O sea, del juego de Pressing Catch. Creo que alguno de Kingdom Hearts también tengo grabado sin subir. Es que no puedo, no me da el tiempo para... Rendivizar, subir, hacer los trabajos... No me da el tiempo. O sea, entre... Entre semanas, sin que sea Semana Santa ni nada de eso. Sí, ya sé que muchos me pedís... Más capítulos de Ni No Kun y más capítulos de WW2K15. Pero es que no me da el tiempo. Lo primero son los estudios. ¿A dónde tenemos que ir exactamente? ¿Tú te lavas las orejas? Pues a donde está la Bacalifa. O sea, sé al palacio, chaval. Al palacio. Está al otro lado de la plaza. Yo te enseño el camino, Oliver. Muy bien. ¿Ah? Ah, miren, si está aquí otra vez este. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasa, Estela? Nada, que por un momento tenía la sensación de que nos estaba siguiendo alguien. Seguro que no es nada. Perdonad, seguimos, ¿vale? Vale. Por las barbas del Poderoso, las líneas regias, la majestuosidad curvatura nasal, esa nariz es idéntica, igual que la suya. ¿Perdón? Por favor, tienes que dejarme observarla. ¿Qué? ¿Quién es usted? Uy, discúlpeme, solo soy un humilde artista. Estoy pintando el retrato de alguien con quien guardas un parecido sorprendente. ¿Me parezca la persona de su retrato? Absolutamente. Y por desgracia no la puedo ver en carne y hueso. ¿Me permitirías observarte un poco más? Bueno, si no hay más remedio, adelante. A ver si es más bien así... Bueno, me lo he dado friki, ¿no? La clave es la mandíbula. Sí, ya veo, gracias, estoy en deuda contigo. Ya sé lo que tengo que hacer para completar mi obra maestra. Te lo agradeceré eternamente. Vale, vale, no hay de qué. Tengo que volver a mi estudio de inmediato. Adiós. Uy, me pregunto quién será esa persona que se parece tanto a mí. Sea quien sea, la artista piensa que es muy hermosa. Válgame, estos artistas son un tanto intentosos. Y más raros que un perro vestido de faralais. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Da igual, que era un poco rarito, nada más. ¿No os parece? Ah, que veo visiones. Pues nada, cierro mi boca y se acabó. Bueno, es hora de irse. ¿No os parece? Eso, vamos. ¿Cómo se vuelve a poner aquí el mapa, tío? Ahí, se le... Espera, te echa a Atsu. No, no conseguimos coraje, ¿no? O sea, valor o... Bueno, como fuese el poder este. Que sí, que sí, que sí, todos los mismos. A ver, húndole en el desierto, cazado. Cacería terminada. Y me dais un escudo de hueso. Muy bien. Y doscientos guilderes. Ah, y dos sellos. Esta, la amenaza mercante. Completada. Cacería terminada. Cuatro pezburguesas y cuatro sellos. O sea, hay tres sellos, perdón. Con magma y a lo loco. Cacería terminada. Un sello de fuego y seiscientos guilderes. Ping, 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 ping. Una, otra completada. Obtener con decoración. A ver, ya tengo dos cartillas. Puedo hacer pies de plomo, que hace que te resulte más fácil acercarte a los enemigos por detrás. O hágase la luz. Hace que aparezca más esferas restauradoras durante los combates. Son muy buenas los dos. Pero yo creo que va a... Coger hágase la luz. De momento, esa. No sé si habrá... No creo que haya ninguna misión más. Pero por si acaso... Farid, el maestro especial de Almujir, padece una seria falta de entusiasmo. Para preparar el famoso Ticamajada... Bueno, esto es de la otra misión. Bueno, esta la voy a completar en cuanto vuelva. La joven aficionada a la alquimia de Porto Bikini quiere que fabrique un cortabelas en tu... Ah, bueno, nada. El diario debería estar al noroeste de Biocastabel. Vale, eso... No sé por dónde está. Así que creen por culo. De momento. Pues niño, no te dejo pasar. Tiene buen detector de movimientos este juego. Porque hay algunos juegos que te pones en medio y sigo corriendo en el sitio. Hay un sal en la ciudad de Porto Bikini, hacia el este. Vale, es lo mismo que me dijo algo anteriormente. ¡Bárbaro, el palacio! ¿Entramos? ¡Alto! ¡No podéis pasar! ¿Creéis que podéis entrar sin más en el palacio de la venerada Abba Califa? ¿Qué pasa aquí? ¡Maestro Abdul! ¡Estos brigones estaban intentando entrar en palacio sin permiso! ¿Es eso cierto? ¡Esperad! ¿Tú no eres la hija de ese vendedor de babanas? Yo soy Abdul, visir de nuestra adorada Abba Califa. Valoramos mucho los esfuerzos de tu padre por suministrarle babanas a su mujestad. Me habían dicho que estabas enferma. Parece que te has recuperado. Sí, ya estoy mucho mejor. Gracias. Me alegra oír esa noticia. Dime, pequeña, ¿qué te trae a ti por palacio? Verás señor, necesitamos un barco y no podemos subir a uno si no hay un salvoconducto de la Abba Califa. Así que tus amigos y tú queréis ver mundo por mal. ¿Cómo os comprendo? Me encantaría solicitar audiencia en vuestro nombre, pero... ¿Sucede algo? Me temo que la Abba Califa está indispuesta. Muy a su pesar, en estos momentos no es capaz de escuchar las peticiones de sus súbditos. ¡Oh, qué lástima! Lo siento, pero ha dicho expresamente que nadie la moleste durante la merienda. Bueno, pues esperaremos a que termine. Ya, pero es que la merienda va seguida a la segunda comida. ¿Y después? Después viene la merienda cena. ¿Hay algún momento en que no esté comiendo? Lamentablemente el hambre milagroso de su mujerestad la hace comer incluso cuando duerme. Por eso me veo obligado a procurarle su manjar favorito durante todas mis horas de vigilia. Tengo que irme. ¿Su manjar favorito? ¿Cuál será? Disculpadme. Disculpadme, tengo que organizarlo todo antes de que se agote el suministro del mercader. Siento muchísimo no poder concederte a la audiencia. Diablos, me va a pillar el toro. Si no le preparo a su mujerestad la siguiente comida a tiempo, se pondrá hecha una furia. El maestro Abdul ha hablado. Abandonad este lugar. Parece que no tenemos elección, Oliver. Vamos, ya volveremos más tarde. Joder. La que no paraba de comer. Entonces, ¿la Bacarifa tiene un plato favorito? Seguro que si descubrimos cuál es y se lo lleváramos de regalo, nos permitirían verlo. Buena idea, Estela. Pero no sabemos cuál es su plato favorito. Oli, tú sabes cómo nos podemos enterar, ¿verdad? Ah, aquí es cuando usamos festín. Pues... Venga, zoquete, nos vamos a tu mundo y encontramos a su alma gemela. Claro, si encontramos a su alma gemela, descubriéramos qué es lo que más le gusta a la Bacarifa. Pero, ¿cómo vamos a encontrar a la alma gemela de la Bacarifa? No la he visto nunca. Es verdad, primero tenemos que saber qué aspecto tiene la Bacarifa, pero no podemos ir a verla. Pero, si no podemos verla, ¿cómo vamos a saber qué aspecto tiene? Cuando era pequeña la vi en un desfile, pero hace tanto tiempo que no recuerdo nada. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué incordio! No sabemos cuál es el plato favorito de la Bacarifa, ni tampoco qué aspecto tiene. Debo confesar que yo también me he quedado sin ideas. Vale, tanto pensar me estaba entrando jaqueca. Tengo una idea, vamos a felir los sueños y lo consultamos con la almohada. Vale, la verdad es que estoy un poco cansado. Felir los sueños está justo la entrada de la ciudad. Estupendo, vamos a descansar un poco. Bueno, ahora sí lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, dadle los likes favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en todas las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otras felices. Gracias.